Fue crítico el dirigente gremial Julio Piumato respecto del mensaje que dejó ayer el presidente de la Nación. A favor es que es importante que se convoque a todos los sectores, ¿no? Vamos a ver si las mesas de diálogo que se van a hacer llevan a resultados importantes. Creo que lo que necesita la Argentina es que entre todos empezamos a debatir todos los problemas. En algunas definiciones del presidente no fueron muy ajustadas a la realidad cuando habló que el gobierno respeta los fallos de la justicia. En el caso de los jubilados no es así. Respecto a la justicia también demostró no estar bien informado. Los trabajadores judiciales hacen de la oficina judicial la más eficiente de los tres poderes del Estado y tuvo algunas críticas hacia los trabajadores judiciales como si el problema de la justicia fueran los judiciales. El problema de la justicia es la permanente insistencia de los poderes fácticos, tanto el poder político como los poderes económicos, de subordinar la justicia a los más poderosos y no el problema de los derechos que llegan en sus salarios, en sus condiciones de trabajo a los trabajadores judiciales. Gracias.